La mami viene sola así en el visto taito Quiero una que me tente como Jenny Aiko Una nota cabrona fumo y quedé saiko Estoy teniendo toqué la hueco como Maiko Si saben cómo soy no me den el mecho Tanto dinero me viene con fashion night No quiero enfrentarme con la cuenta de banco Estén los mil millones en la nube de Aiko Estoy ya en movimiento Estoy ya en movimiento Estoy ya en movimiento Demasiado ocupado lo siento Estoy ya en movimiento Estoy ya en movimiento Estoy ya en movimiento Estoy ya en movimiento Demasiado ocupado lo siento En mi país estoy helado de la infertiencia No hicimos chile y mal le dimos con paciencia Ando en Miami y estoy haciendo inteligencia Yo doy la casa el reggaetón es pura ciencia Tu novia me hace sentiste de inteligencia Con los tintas negros pero tengo transparencia Si me cuesta la poli yo voy a fingir demencia Me sigue la modelo ya mi mamá con una aprencia Y la botella arriba que yo pago la vuelta El daño pego 10 hasta en alto 50 Si rap a caso lo versus soy la tormenta Mi hermano no es mecánico pero tiene herramienta Mi disco la botella es porque ni fila apenta No invito por los ceros en los saldos de la cuenta No mantenemos look y real como noventa No se maneja pero me voy a comprar tela Tengo la calle prendida y no soy vándalo Tengo un flow desde que era menor No me armemos un acándalo Que tengo un par de molly en el pantalón Estoy en movimiento Estoy en movimiento Demasiado ocupado lo siento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Estoy en movimiento, demasiado enfocado, lo siento